¡Vamos a cantar esa canción! ¡Que se la puedan! ¡Muy fuerte! ¡Que se escuchen! ¡Que la sientan! ¡Que les vaya pasado! ¡Vamos! Es lo que tiene tu voz Que ya no quieres mirarme Es lo que tiene tus manos Que me hiciera en tu cara Es lo que tiene tus labios Que ya no quieres mirarme Es lo que tiene tu voz Es lo que tiene tu voz Ya no quieres mirarme Es lo que tiene tus ojos Que ya no quieres mirarme Es lo que tiene tus manos Es lo que tiene tu voz Es lo que tiene tu amor Es lo que tiene tus manos Es lo que tiene tu amor Es lo que tiene tu amor Es lo que tiene tu voz 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 Y la vida es lo que no es tu amor Aunque te hagas volver con ti De tu cuerpo amor Y te dejes volver Sobre tu alma adelante ¡Eso! Y te ilusión sobre amor Muy bueno, amor Como dicen por ahí Bueno Perdido Pero no algo Y te ilusión sobre amor Y por amor Y que me quieras Y por amor Y que me amas Como un consuelo Y que me amas 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 Que te da mi que se sienta, que guste lo falso amor, que te regala la estrella, que guste lo falso amor. Yo quiero encontrar el corazón sincero, yo quiero encontrar el rey. Y yo quiero encontrar el corazón sincero, yo quiero encontrar el rey. Yo quiero encontrar el corazón sincero, yo quiero encontrar el rey. 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 Yo quiero encontrar el rey.